¿Qué cuentan? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bueno, este es un video cortito, o espero que sea un video cortito. Siempre digo lo mismo y termino siendo un video enorme de 10 minutos. Pero bueno, esa no es mi intención, sino que mi intención siempre va a ser explicarles algo y que no tengan dudas en lo que les estoy explicando para que, bueno, así puedan entender mejor las cosas. Pero obviamente ustedes pueden hacerme las preguntas que quieran, que yo siempre voy a responder. Pero este es un tema muy, obviamente, que cuando sale alguna comunicación de Plus Cambio, si no llegan a entender algo, ustedes siempre me pueden preguntar. Y bueno, recibí muchas preguntas en mi último video respecto a lo que dijo Plus Cambio. Plus Cambio es un nuevo comunicado, por mail les mando a todos sus usuarios, en las que, bueno, vuelven a dar sugerencias para que uno no termine siendo perjudicado ante esa famosa, bendita e increíble transferencia sin justificar al mes que uno puede realizar a su cuenta bancaria. Mejor dicho que uno puede recibir. Vamos a leer el mail y vamos a ver qué es lo que nos dice esta linda plataforma que tantos pesos nos hace ahorrar, ya que tiene el dólar mucho más barato que en cualquier otro lugar. Dice, bueno. Por el comienzo de un nuevo mes, en base a la información que tuvimos en nuestra comunicación con los principales bancos, o sea que se comunicaron con los bancos, bien. Teniendo en cuenta las medidas que los mismos van a tomar, decidimos realizar algunas modificaciones en nuestro sistema para garantizar tu operatoria con nosotros y evitar cualquier inconveniente. Nos van a decir, nos van a sugerir hacer todo esto para, bueno, no tener ningún problema con el banco. Punto 1 dice, a partir de ahora y hasta que regularicen las limitaciones de los bancos, solo se podrá realizar una sola operación de compra mensualmente. Es decir, Pius Cambio antes nos había sugerido hacer una sola transferencia, no hacer más de una con ellos. Acá solamente ya nos están prohibiendo hacer más de una, es decir, solamente podemos hacer una con ellos. De preferencia que sean los 200 que uno pueda llegar a comprar en el mes. Obviamente que si uno puede llegar a comprar 200, compra 100, compra 50, compra 80, pero ten en cuenta que si querés comprar el resto, no lo hagas con Pius Cambio, sino hacerlo directamente con tu banco, porque si no, te pueden llegar a sancionar y a suspender la cuenta. O si compras en Pius Cambio nuevamente en el mes, esa transferencia no puede llegar al destino. Así que ten en cuenta eso. Lo que acá lo dice justamente, esto se debe a que la segunda transferencia en dólares que recibas a tu cuenta puede ser demorada por tu banco, hasta que la misma sea justificada o hasta pueden devolverle origen. Es decir, el banco, los bancos están haciendo esto. O reciben la segunda transferencia que hagas a tu cuenta y te pueden justificar, o directamente no te la envían, no te la acreditan y vuelve al destino. Eso es un tema que hay que tener en cuenta. Así que bueno, sepan que con Pius Cambio hay que hacer una otra compra solamente. Que puede ser 200, puede ser 100, pero si cuando quieres comprar el resto, no vayas a Pius Cambio otra vez a comprar el resto. Punto número 2. No es necesario generar nuestras cuentas previamente en el banco como lo habíamos recomendado. Bueno, acá mucha gente ha tenido muchos problemas, más que nada en Brubank, para agendar las cuentas de Pius Cambio que nos habían dicho en el mail anterior de Pius Cambio. Así que bueno, ahora Pius Cambio nos dice que no hace falta agendar las cuentas. Así que en ese sentido, por lo menos, si alguien tiene problemas con eso, o si alguien no pudo agendar las cuentas, quédense tranquilos que ahora Pius Cambio nos dice que no hace falta agendarlas. Así que en ese sentido, estamos bien. Bueno, hagamos un paréntesis acá, porque quería decirles que si realmente te está sirviendo lo que estás escuchando, si te sirve lo que estás viendo, te invito a suscribirte al canal, porque bueno, me van a ayudar mucho a mí, me van a ayudar mucho a hacer crecer este canal, esta comunidad. Así que nada, te juego en el video para que sigas viendo, pero, inscríbete. Punto número 3. Recordá que en los primeros días del mes, los bancos pueden colapsar por la cantidad de operaciones, y puede haber demoras mayores a lo acostumbrado. No te preocupes que todas las operaciones se completarán, o nos comunicaremos ante cualquier eventualidad. Bueno, acá nos recomienda Pius Cambio no operar justamente el primer día del mes, porque mucha gente sale a comprar. Así que, en ese sentido, si vos sos de creer que los dólares ya, o no te gusta esperar, tened en cuenta esto, si yo comprase el primer día que se pueda, que va a ser a partir del 3, y uno es 3 de agosto, tened en cuenta que, bueno, tal vez no llegue la operación inmediatamente, o tarde un poco más de lo debido. Pero bueno, que sepas que Pius Cambio nos aclarará que los primeros días son los más conflictivos para comprar dólares. Punto número 4. Siguen recomendando el uso del Devin, que, bueno, va a seguir siendo inmediato, y se puede operar de 10 a 18 horas. Eso no cambió nada. Otra cosa que ya sabíamos, pero bueno, está bueno que lo crearen, es que las operaciones ingresadas el fin de semana serán transferidas el día lunes, es decir, el primer día hábil luego de haber hecho esa operación el fin de semana. Y con el tipo de cambio cerrado en la operación, es decir, que si ustedes compran un sábado a tal precio, el lunes si sube, el Pius Cambio les va a respetar el precio que ustedes pactaron el sábado o el domingo que compraron, que hicieron la operación. Bueno, punto 6. Habla sobre el método de transferencia, porque Pius Cambio tiene dos métodos, el método de Devin y el método por transferencia, en donde vos envías pesos a Pius Cambio, Pius Cambio te devuelve dólares. Bueno, en este sentido nos dice que, en caso de realizar transferencia normal, por favor, utilizar nuestra cuenta de Banco Industrial, Pius Bin Peso, P-S-O. Bueno, tengan en cuenta que si ustedes colocan este alias, cuando transcriren los pesos, ya está, con esto es que no se sobra. Pero bueno, cuando sepan que ustedes usan la transferencia como método para comprar, finalizar los pasos les aparece tanto el C.O.I.B.U. como este alias para transferir los pesos a Pius Cambio. En cuanto al punto 7, habla de que el Banco Central puede demorar a actualizar la base de datos, es decir, que tardan en reiniciar el conteo a cero de los cupos de todas las personas. Entonces, si vos querés comprar, no sé, del primero de agosto a las 12 y 1 de la mañana, tal vez te aparece como que ya compraste los 200, cuando en realidad falta que se actualice la base de datos del Banco Central. Mi recomendación, no lo hagas apurado a las 1 de la mañana, en horario tranquilo, a partir de las 9 o 10 de la mañana, de preferencia un día hábil. Yo que vos compro por las dudas el lunes recién. Bueno, acá también nos dice que teniendo en cuenta los cambios y las operaciones en otras entidades, recomiendan no recibir más una transferencia de tercero mensual. Bueno, eso ya lo sabíamos, que tenemos una sola transferencia sin justificar al mes que podemos recibir, ya las demás, el banco se puede reservar el derecho de pedirte justificación o directamente no caritarte la transferencia y mandártela de nuevo a la cuenta que fue la que envió los dólares. bueno, de verdad que chequeo, pero esto no saca de la pluscambio. Dice, una alternativa a estas limitaciones es crear una cuenta de un banco digital, por ejemplo, Brubank, y desde allí podrás transferir libremente los dólares a tu otra cuenta bancaria, es decir, comprar de pluscambios con Brubank y de Brubank pasarlos a tu cuenta bancaria, porque ahí sería una transferencia entre cuentas de tu mismo nombre, pero la normativa no especifica. Si las transferencias cuentan como de terceros o entre cuentas tuyas eso no especifica, así que yo entendería que si te transferís igual de una cuenta tuya a vos, cuenta como transferencia, así que si te pasas tendrías que justificar. Entonces, esto es un tema muy difícil de dar una respuesta porque bueno, Pluscambio te dice esto, pero tal vez no sea así como dice el Pluscambio. Habrá que verlo y bueno, habrá que probarlo. Bueno, obviamente todos creemos que esto se va a ir normalizando, que no va a ser eterno estas limitaciones que nos ponen los bancos, pero bueno, aquí estamos en una situación muy complicada en la que tenemos que tomar recaudos porque ya claramente saben me la volvieron a abrir, me la volvieron a abrir sin hacer nada, así que bueno, pero sepan que es un dolor de cabeza que te suspendan una cuenta, por más que justifiquen después los movimientos, es un dolor de cabeza y el banco. Bueno, acá Pluscambio nos dice también que bueno, están mejorando el sistema de ellos para reducir el máximo de los tiempos de acreditación y transferencia. Bueno, bien, eso se están poniendo las pilas, eso me gusta. Esperamos tener estos cambios implementados durante la primera semana de agosto. Por último, nos gustaría aclarar algunos puntos que surgieron de consultas de clientes, bien, que son los siguientes. Esperatoria con agencias o casas de cambio oficiales escritas ante el Banco Central son totalmente legales. Esto yo venía diciendo yo de antes. Comprar el Pluscambio es legal, o sea, sin el Pluscambio no existiría, no se, no estaría abrido una página de Pluscambio en internet. Se encuentran justificadas y no pueden prohibir de operar con entidades como la nuestra. Bien, eso ya es bueno que lo aclaran ellos. Yo no soy quien para decir esto, por más que yo, uno usa el sentido común y lo aclara, pero bueno, tal vez mucha gente no confía en mí, no confía en la gente que dice esto, así que está bueno que el Pluscambio lo acerga a aclarar. Y dice que si no te quieren dejar operar desde tu banco, podés hacer una denuncia. Dice que supuestamente si no te dejan operar con Pluscambio en tu banco, o sea, que la transferencia no llegue porque tu banco es muy hurtiga, pueden hacer denuncia en esta página, en esas dos páginas, que son las mismas, ¿no? No, sí, son las mismas. Pueden hacer denuncia acá y que el banco mantiene unos 10 días para resolver esto. Es un buen detalle que ustedes, bueno, ante que no les llegue transferencias de Pluscambio en su cuenta bancaria, pueden hacer una denuncia acá. Bien, punto 2, si la cuenta en dólares que no se detallan para realizar la transferencia, es decir, la que ustedes cargan en Pluscambio, la de dólares que cargan en Pluscambio, se encuentra bloqueada para recibir transferencias a terceros, no pueden llevar a cabo la operación. Supuestamente, esto dice Pluscambio, ¿no? Que algunas cuentas pueden estar bloqueadas para recibir transferencias, pero siguen andando tipo para retirar o para ver tu saldo. Esto se van a dar cuenta ustedes cuando entran a cargarle las cuentas en Pluscambio, les va a parecer que el CBU no es válido. Seguramente, si ustedes pueden ver su cuenta bancaria en Home Banking, pero no pueden operar por Pluscambio, es porque su cuenta no pueden recibir dólares de terceros. Ojo con eso. Y otro punto es que no es obligatorio notificar previamente al banco que van a operar con nuestra entidad, pero puede ayudar a justificar de antemano. Es decir, ustedes pueden mandar la nota que recomendó Pluscambio mandar en el anterior mail, pero tampoco es obligatorio. Si quieren mandarla antes de hacer la transferencia, antes de recibir una transferencia, son libres de hacerlos, pero acá Pluscambio nos dice que no hace falta. Chicos, si tienen dudas, llegan a nuevo el mail, pero si no, tienen mi Instagram para preguntarme, tienen ahí los comentarios del video para preguntarme, obviamente, no hay ningún problema, pregúntenme, pero bueno, espero que les quede claro, espero que les guste, espero que les sirva, suscríbete si te sirvió, que me ayudas a mí, ya estamos por llegar a los 5.000, faltan 300, un poquito más, bueno, 400 y pico faltan, falta tanto, pero bueno, espero que les guste, espero que se suscriban, nos vemos en el siguiente video. Chau, chau. Chau.